¡Oiga el psiquepulta compadre! 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 ¡Oiga el psiquepulta! ¡Oiga el psiquepulta compadre! 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 A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer Hace su ingreso el cuadro del área de administración de empresa Paquilleres, técnicos profesionales y nadie No me mates, no me mates con pistola ni puñal Mátame con pesito de tus labios de corazón A la gafotín, tín, 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 esta noche va a llorar A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer A la gafotín, tín, 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 esta noche va a llorar A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer ¡Sos un ángel! ¡Sos una estrella! ¡Sos un ángel! ¡Sos un arroz! El grupo de bastoneras se apresta a saludar a la mesa principal. ¡Gracias a, campanita! Aquряcara de antecedentes a sal. Malas dos. A. Salda doces. Salda doces. Contributa un aplauso. Gracias, muchas gracias por esta presentación. Distinguida el cuadro de bastoneras. Gracias a este grupo de bastoneras del Centro Educativo Guillermo Muro. Saludan a la mesa principal y te les ofrece un fuerte aplauso. Aplausos para el grupo de espalillones del Instituto Guillermo Muro. Grupo muy nutrido de espalillones. Aplausos para el Centro Educativo Guillermo Muro 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 Muro. Muchas gracias, jóvenes, por este espectáculo. Bien preparadas, bien coordinadas. Muchas gracias. Distinguida el paso de fe. A una de las mejores bandas a nivel local, López, la banda marcial del Instituto Oficial Guillermo Muro. La banda que también trae a su madrina. Le damos las gracias al profe Perrani, al profe Sabi, por la colaboración con la banda. Ellos son dirigentes de la banda marcial del Instituto Oficial Intián de Comorres. Las palillonas de la banda, las color, bellezas de jóvenes de Xalana, el estrado. La banda principal hacen su saludo y ellos también se quedan en el show que presenta nuestra, la banda de todos, la banda marcial del Instituto Oficial Guillermo Burr. ¡Un aplauso, un aplauso público! ¡Un aplauso! 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 ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!